Estando a tu lado llevo una vida que es muy triste Busco la felicidad que hace tiempo que no existe De lo que fue a lo tierno solo queda una verdad Y es que vivo en el infierno del que me quiero escapar No tratesse a hallar razones, no te justifiques Ama a quien tú quieras, aunque te critiquen No ocultes a las personas que ayer escogiste Tu alma contigo, a quienes se hacen felices Entre alegría y tristeza cuando tú quieras llorar Deja que salgan tus penas para que aprendas a amar Estando a tu lado llevo una vida que es muy triste Busco la felicidad que hace tiempo que no existe De lo que fue a lo tierno solo queda una verdad Y es que vivo en el infierno del que me quiero escapar Estando a tu lado se borraron mis recuerdos Y ya no puedo contar nada hermoso que se hacía Fuiste tan cruel conmigo y eres tan mala persona Que sigo el almorceador cuando te pegas en la lona Me golpeaste duro, duro haciendo que sangre y sangre La herida que me dejaste cada día se abre y se abre La herida que me dejaste cada día se abre y se abre La herida que me dejaste cada día se abre y se abre Estando a tu lado viejo una vida que es muy triste Busco la felicidad que hace tiempo que no existe De lo que fue a lo tierno solo queda una verdad Y es que vivo en el infierno del que me quiero escapar Deja tranquila tu mente y pon tu cuerpo a bailar Deja que cierre la herida que el alma vuelve a sanar Estando a tu lado viejo una vida que es muy triste Busco la felicidad que hace tiempo que no existe De lo que fue a lo tierno solo queda una verdad Y es que vivo en el infierno del que me quiero escapar De lo que fue a lo tierno solo queda una verdad Es que vivo en el infierno del que me quiero escapar Demó al infierno del que me quiero escapar